como están queridos hermanos estamos en el último día de esta novena que estamos haciendo en honor a san benito abad espero de corazón que en este tiempo hayas podido sentir el amor de dios y su misericordia en tu vida en tu hogar en tu trabajo espero que el amor de dios haya reconfortado tu corazón y tu alma tras tantos sufrimientos en este tiempo muchos han perdido a seres queridos a familiares a padres han quedado niños huérfanos en este tiempo ha sido una prueba durísima que el señor nos ha puesto pero no decaigamos queridos hermanos tengamos siempre la esperanza de que dios nos da lo mejor si dios nos envía esta peste en esta enfermedad es su voluntad y debemos aceptarla el mundo muchas veces no entiende la dimensión de la cruz la dimensión del sufrimiento sólo si dios nos da su espíritu santo podemos dimensionar lo podemos sentir esa paz en medio de la tormenta no somos perfectos somos todos pecadores y solamente la salvación puede venir a través de jesús nuestro salvador el hijo de dios jesucristo que viene y se hace presente día a día nuestra vida y con la intercesión de san benito y muchos otros santos también nos demuestra la salvación siempre tengamos esperanza queridos hermanos el amado del señor que subió al cielo nos escucha el que murió por nosotros el que murió por ti se entregó por amor para tu salvación empecemos rezando juntos este último día de la novena en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración inicial santísima trinidad padre hijo y espíritu santo te agradecemos por los dones y gracias concedidas a san benito y te pedimos que él pueda interceder por nuestras necesidades también suplicamos a dios padre todopoderoso por la intercesión de san benito por los enfermos por los afligidos por los pobres por todas aquellas personas que sufren la persecución a causa de la envidia los celos el odio y por todos nosotros para que podamos vivir con amor el evangelio abriendo nuestro corazón a las personas que sufren al huérfano a la viuda al anciano que vive en soledad san benito ayúdanos a ser cada vez más compasivos y solidarios te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén iluminación bíblica miren que subimos a jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los sumo sacerdote y escribas le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él azotarle y crucificarle y al tercer día resucitará mateo 20 18 19 meditación benito en el mismo año que había de salir de esta vida anunció el día de su santísima muerte a algunos de los monjes que vivían con él y a otros que estaban lejos a los que estaban presentes les recomendó que guardaran silencio de lo que habían oído y a los ausentes les indicó la señal que les daría cuando su alma saliera del cuerpo seis días antes de su muerte mandó a abrir su propia sepultura pronto fue atacado por la fiebre y comenzó a fatigarse a causa de su violento ardor como la enfermedad se agravaba cada día más al sexto día se hizo llevar por sus discípulos al oratorio donde confortado con la recepción del cuerpo y la sangre del señor y apoyando sus débiles miembros en las manos de sus discípulos permaneció de pie con las manos levantadas al cielo y exhaló su último suspiro entre palabras de oración en el mismo día dos de sus monjes uno que vivía en el mismo monasterio y otro que estaba lejos de él tuvieron una misma e idéntica visión vieron en efecto un camino adornado de tapices y resplandeciente de innumerables lámparas que en dirección a oriente iba desde su monasterio al cielo en la parte superior del camino un hombre de aspecto venerable y lleno de luz les preguntó si sabían qué camino era el que estaban viendo al contestarle ellos que lo ignoraban les dijo este es el camino por el cual el amado del señor benito ha subido al cielo así pues los presentes vieron la muerte del santo varón y los ausentes la conocieron por la señal que les había dado fue sepultado en el oratorio de san juan bautista que él mismo había edificado sobre el destruido altar de apolo la novedad aquí no es tanto asombrarnos por el prodigio de que san benito haya predicho su propia muerte así como jesús lo hizo con sus discípulos sino que consideremos que hablar de la muerte de por sí no es fácil para nadie porque es enfrentarse con el misterio y lo que nos trasciende no tiene explicación sino que hay que aceptarlo en la fe y en la confianza jesús aceptó la muerte desde el abandono en su padre y sólo así fue capaz de atraer sobre nosotros la salvación en un momento de silencio durante el día haz una meditación breve sobre lo que has escuchado y pídele al señor de corazón por tu necesidad gozos benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor benito renunciando a los placeres del mundo escogió el silencio y la oración amando al señor entregó toda su vida al servicio y al amor benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor por eso dejó familia placeres y seducción honores y riquezas ya que a cristo el siempre buscó en las cuevas de su viaco la paz encontró en el ayuno y el silencio el señor siempre le habló benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor mirando tu santa vida el demonio le tentó pero él con la oración y el amor al señor la tentación venció liberándose de toda atadura que le impidiera hacer el bien en toda ocasión benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor ayúdanos y protégenos de todo peligro de toda persona que nos quiera hacer el mal protege nuestras familias y nuestras casas para que podamos vivir en santa paz y unidad benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor oración final oh dios que enriqueciste a tu siervo san benito con el espíritu de todos los justos concédenos a todos los que recordamos su memoria que llenos del mismo espíritu santo cumplamos con fidelidad lo que te prometimos en el bautismo y con la poderosa intercesión de san san benito nos veamos liberados siempre de las acechanzas del enemigo envidias traiciones y maldades y también de malos pensamientos y tentaciones san benito pídele al señor remedie nuestras necesidades espirituales y corporales también oramos por la iglesia católica para que nos abramos cada vez más al servicio y a la entrega sobre todo a los más pobres y necesitados de la luz espiritual intercede por nosotros para que podamos tener una muerte santa te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias queridos hermanos por unirse a nosotros durante toda esta novena fuimos dentro de nuestras limitaciones y nuestras carencias con nuestros defectos y virtudes lo más fieles posibles a poder cumplir con esta novena pidiéndole a san benito su intercesión por nuestras necesidades ojalá dios se apiade de nosotros y escuche nuestras oraciones escuche nuestras plegarias que en este tiempo tan difícil y con tantas adversidades luchamos por mantenernos con fe hacia él hacia nuestro señor hacia jesús hacia nuestro dios dios nos permita poder hacer nuevamente otra novena juntos para continuar implorándole por nuestro perdón por nuestra salvación pidiéndole misericordia y que escuchen nuestra oración no se olviden de hacer caridad con los pobres de ayudar a los sacerdotes de orar por ellos de ayudar en su parroquia en la parroquia más cercana esta es nuestra iglesia una iglesia sufriente al servicio del prójimo nuestra iglesia católica que está siempre presente de manera silenciosa en tiempos tan oscuros en la historia de la humanidad aferrémonos a dios pidámosle a maría nuestra madre santísima que interceda por nosotros que san benito escuchen nuestras plegarias y nos acompañe nuestras oraciones que siga intercediendo para que nuestra vida ocurran esos milagros que estamos necesitando pero ojo hermanos no nos olvidemos de lo que nos da dios no seamos como los leprosos que luego de ser curados no se volvieron a agradecer al señor que el señor tenga misericordia sobre nosotros y nos salve que dios nos bendiga